El empresario hotelero Abelardo Bada Rivera hizo un recuento de los daños que ha sufrido Cancún a raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Además, señaló que Cancún será el primer destino turístico de Latinoamérica en recuperarse y estar en pie y va a dar un gran ejemplo, pero además señaló que va a haber una forma diferente de viajar. Vamos a ver en qué consiste en esta entrevista que nos concedió. Pues está caótica, está prácticamente enterrada, está en el certerio. Definitivamente es una situación que nunca nos imaginamos que sucedería. Y ahorita pues no tenemos más que esperar a ver qué nos dice el destino. Estimando tiempos, es posible que si bien nos va, podamos empezar a abrir hoteles en finales de julio o de agosto. Se nos va a abrir la temporada del otoño, que son meses muy difíciles. Las primeras ocupaciones van a ser muy tiradas, muy bajas. La gente no va a querer viajar, no va a querer subirse a los aviones. El turismo europeo pues difícilmente va a querer andar en aeropuertos y andar viajando diez horas en un avión, independientemente de la situación económica y todo lo demás. El destino de América para ir a Europa pues tampoco va a ser fácil, va a tardar muchísimo tiempo. Nosotros vamos a depender principalmente del turismo americano, de Estados Unidos, que siempre es el más fuerte para nosotros, y de México principalmente. De esos dos países, de México y de Estados Unidos, vamos a depender. Ahí tenemos que enfocar las baterías. Algo de Canadá, pero andar invirtiendo en promoción y publicidad en Asia o en Europa o en Sudamérica, es tirar el dinero. Yo creo que tenemos ya que empezar a trabajar la iniciativa privada en un plan muy duro de promoción de publicidad, de relaciones públicas, y creo sinceramente que la solución, independientemente del plan y que se involucre también la Secretaría de Turismo Estatal y todo demás, pero el asunto económico, vamos a tener que meter la mano a la bolsa a los empresarios. Hay demasiadas inversiones, son muchos millones de dólares como para dejarlas ahí nada más abandonadas. Y si antes de este virus no contábamos, no contábamos, no contábamos con el gobierno federal, pues ahora menos, menos. Y ya nos lo dijo, ya lo ha demostrado, no le dan recursos al Estado para cosas que ahorita son indispensables, los hospitales, los hospitales, los doctores, las medicinas. Nos ha tratado muy mal aquí a Quintana Roo, pues a otros estados también, pero aquí. Y no podemos esperar nosotros nada del gobierno federal en cuanto ayuda turística. El gobierno del Estado ha hecho lo que ha podido, ha dado la cara, se ha enfrentado a la situación, nos ha dado directrices y ha hecho también lo que ha podido dentro de sus, pues también limitadas situaciones económicas para ayudar a la empresa. Así que eso estoy viendo, estoy viendo también que una vez que se levante a esta epidemia. Vamos a ser aquí en Cancún, en Quintana Roo, los primeros en recuperarnos. Somos el destino turístico de los mejores del mundo, posiblemente el mejor para viajar, con las facilidades que platicamos hace un rato de distancias y todo lo demás. Y vamos a ser los primeros en levantarnos en América, definitivamente no me cabe la menor duda y eso pues son buenas noticias. Ahorita tal vez y seguramente mis colegas empezarán a trabajar en, pues en la remodelación, en el mantenimiento normal de los fronteros una vez que se levante la señal, la bandera para empezar a abrir los cuartos y darle el mantenimiento anual y es a contratar camaristas y meseros, darles entrenamiento de mantenimiento, pero tenemos que empezarle a dar trabajo a nuestra gente antes que nada para que empiecen a llevar dinero a su casa. Sí, claro, precisamente sobre esa situación. ¿Qué, dónde? Sobre esa situación hay dos cosas, que el gobierno federal no está apoyando, no está dando incentivos para que las empresas y tanto empresas, negocios y hoteles se reactiven y además cómo están sosteniendo su planta laboral. La planta laboral ahorita se han hecho convenios con todos los trabajadores, se les está pagando de una forma o de otra. Ahorita en el mes de abril creo que la mayoría de los hoteles estamos pagando los mismos sueldos de antes y mayo y junio los sueldos se van a ir reduciendo o al 50% o a los mínimos profesionales en el caso de los sindicalizados, pero la gente vive principalmente de las propinas, las comunidades hoy por hoy no hay y es donde reciben sus mayores ingresos. Entonces, la situación es muy crítica para la mayoría de la gente. Claro, y como usted dice, esta situación se va a prolongar para salir a la recuperación, va a ser lenta, señora Velardo Vara, y ¿cómo se están preparando para esto? Pues como nos estamos preparando, pues hablando con los bancos y buscando créditos, pues no hay de otra manera. Este año va a ser un año que la hotelería va a salir con pérdidas, eso no me cabe la menor duda. El año pasado la Secretaría del Turismo dijo que habían ingresado 22 mil millones de dólares al país y de eso Quintana Roo participó con alrededor del 40%. Habían pronosticado que el crecimiento sería de un 12% el incremento del 12% porque ya íbamos en picada, por lo menos Quintana Roo que el año pasado participó con 9 mil 500 alrededor de esos millones de dólares. Creo que aún en situaciones normales no hubiéramos logrado ese 12%, pero ahorita con esta situación si logramos ingresar el 50% del año pasado, pues nos debemos dar por bien servidos, pero eso no es definitivamente para salir con el punto de equilibrio. Y el año próximo yo estimo que si llegamos a un 70% de ocupación con una tarifa de la que ya traíamos castigada menor de un 15% a un 20%, podríamos sentirnos afortunados y podríamos ingresar alrededor de 7 mil 500, 8 mil millones de dólares y con eso lograr un punto de equilibrio y la recuperación empezaría hasta el 2022. Es lo que estoy viendo hoy. Pues es un panorama bastante crítico y difícil para el sector turístico de Quintana Roo con esas proyecciones. Sí, es muy crítico, es muy difícil y tenemos que estar aquí todos unidos con nuestras autoridades y con todo el empresariado y en ese aspecto somos afortunados porque hay otros lugares, otros estados del país donde no hay la comunicación que tenemos nosotros aquí en Quintana Roo. Así que tenemos que seguir en ese esquema y tenemos que seguir todos en el mismo camino y la mejor forma en que podemos cooperar es hacer caso a las recomendaciones que nos están mandando, pues en este caso, las autoridades estatales porque las autoridades federales nos dicen una cosa y otros otra y al otro día cambian de opinión y andan ahí todos como que no se han puesto de acuerdo todavía en fechas y en conceptos, etcétera, etcétera. Pero sí, pues sí, estar en casa y la higiene, la limpieza, las buenas costumbres, el calzado, el cuidar todo lo que nos están diciendo, la distancia y todo eso es lo mejor para poder para poder ayudar o abonar, poner lo que está de nuestra parte para que esto se resuelva ojalá y al menor plazo. Pues muy bien, don Abelardo, muchas gracias por sus palabras para Cancún Channel y pues seguir en pie para que pronto acabe esta situación y podamos salir adelante Quintana Roo como el principal destino turístico y motor del país. Pues ojalá que así sea mi querida Toni, no van a ser los tiempos como antes, muchas cosas van a cambiar definitivamente porque imagínate también en la hotelería y todo lo demás, ya no va a haber aquello de los grandes buffets y que te sirves con la misma cuchara y etcétera, etcétera, tendrán que limitarse los menús, tendrán que haber porciones muy higiénicas ya listas para que cada quien las disfrute, en fin, muchas cosas van a cambiar, no va a ser lo mismo durante muchísimo tiempo en muchos aspectos y en muchas industrias. ¿Se va a ver más reducido todo? Es correcto, sí, va a haber mucha modificación en todas las costumbres que teníamos, en la forma de vida que estábamos acostumbrados. Ya los restaurantes van a sufrir mucho, ya no va a haber las salidas como antes en grupos y andar ahí con toda la gente y saludando de mes a mes, todo eso se va a tardar mucho tiempo en poder recuperarse.